En este primer ejemplo de simulaciones de modelos continuos, vamos a estudiar fenómenos que pueden ser modelizados mediante una ecuación diferencial de este tipo. Nótese que tanto x como la función f tienen carácter vectorial, lo que nos permitirá formular problemas de varias dimensiones, es decir, aquellos en los que las magnitudes afectadas por el proceso diferencial son más de una. En esta fórmula, t es una variable independiente que habitualmente representa el tiempo, pero que puede representar cualquier otra magnitud, por ejemplo espacial. Por ser un problema continuo, eso sí, querremos en principio obtener los valores de la función x para un continuo de valores de t. Los modelos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias son muy frecuentes a la hora de estudiar fenómenos dinámicos, porque la derivada respecto del tiempo indica el ritmo de cambio temporal de la variable x. Así que, si conocemos el estado inicial de dicha variable, x en t sub 0, y su ritmo de cambio, albergamos cierta esperanza, bien fundada, de poder conocer la evolución futura de la magnitud estudiada. Para implementar este tipo de problemas en forma de simulación por ordenador, utilizamos de nuevo una formulación dinámica. Pero, para comenzar, como conocemos la naturaleza digital de la computadora, lo primero que asumimos es que nos limitaremos a conocer el valor de la solución en un conjunto discreto de valores de t. Así, aplicamos los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores de este curso y sabemos que los pasos necesarios serán estos. Especificar los vectores de variables, i, s y o, de entre los cuales, el valor de t y las condiciones iniciales de la ecuación diferencial formarán parte de las variables de entrada. Y el valor de las componentes de la función x en el instante t formará parte de las variables de estado. Calcular el estado inicial correcto en la inicialización del modelo, que, en lo que respecta a la función x, tendrá un cálculo bien sencillo, pues basta con aplicar las condiciones iniciales que forman parte de la entrada de esta manera. Determinar un algoritmo que transforma dicho estado cuando se simula el incremento discreto de la variable independiente, es decir, saber cómo calcular el nuevo estado cuando la variable independiente pasa del valor actual t al siguiente discretizado t más delta de t. Este es el punto clave que distingue a este tipo de procesos y lo vamos a discutir en detalle a continuación. Y finalmente, aplicar el algoritmo para calcular en todo momento las variables de salida a partir de las variables de estado. En este paso no hay diferencia con los modelos discretos. El algoritmo para avanzar el estado del modelo desde un instante t al siguiente discretizado t más delta de t implica, en lo que respecta a la variable de estado x, poder conocer la solución de la ecuación diferencial del modelo en el instante t más delta de t. Nótese que nosotros sólo conocemos de la función x su estado inicial, x en t sub 0, y la propia ecuación diferencial que rige su cambio. En matemáticas esto se conoce como un problema de valor inicial. Si podemos resolver analíticamente este problema de valor inicial, lo que forma parte del estudio de la disciplina de ecuaciones diferenciales ordinarias, el problema estaría resuelto, pues aplicaríamos las técnicas que estudiamos en el módulo 3 para modelos con solución analítica. Pero si como es bastante frecuente no conocemos esta solución analítica, aún podremos aplicar un algoritmo numérico de resolución aproximada de ecuaciones diferenciales ordinarias para avanzar el estado desde un instante inicial al t sub 0, al t sub 0 más el incremento de tiempo, y de ésta al siguiente, y así sucesivamente, para obtener finalmente el valor de la solución x en un conjunto suficiente de valores discretos de la variable t como pretendíamos. Cómo llevar a cabo este algoritmo de resolución aproximada de la ecuación diferencial ordinaria es todo un subcampo del análisis numérico y puede ocupar un curso en sí mismo. La buena noticia es que este conocimiento puede programarse de una sola vez por expertos de modo que podamos utilizarlo nosotros sin demasiado esfuerzo. Aunque eso sí, deberemos contar con algún conocimiento práctico que nos permita utilizar una herramienta tan potente con las debidas precauciones. Easy Java Simulations cuenta con varios de estos algoritmos preprogramados y un editor de ecuaciones diferenciales ordinarias que nos facilita enormemente la escritura de modelos continuos como los que tratamos aquí. Así que vamos a estudiar algunos de estos modelos en detalle para ver cómo se utiliza este editor y algunas de las posibilidades que ofrece a la hora de configurar el algoritmo a utilizar. El primer ejemplo que estudiamos es un ejemplo famoso de interés tanto histórico como aplicado denominado modelo de poblaciones depredador presa de Lotka Volterra. Este modelo de dinámica de poblaciones, una rama de la biología, describe la evolución de dos especies, una de las cuales caza a la otra, usando el par de ecuaciones diferenciales que vemos aquí. En estas ecuaciones, X1 representa el número de presas y X2 el número depredadores. En unidades apropiadas, de modo que tomen valores continuos en el intervalo 0-1. Y A, B, C y D son parámetros. Los términos A por X1 y menos D por X2 indican el ritmo de crecimiento o decrecimiento de cada especie en ausencia de interacción con la otra. Y los términos no lineales representan los efectos de la depredación sobre la reducción de presas y el aumento de reproducción de los predadores. Las soluciones de este modelo presentan oscilaciones en el tiempo acopladas, de modo que el aumento de las presas en presencia de pocos predadores hace que el número depredadores crezca, pero esto conlleva un descenso de presas que a su vez provoca con el tiempo un descenso depredadores. Y vuelta a empezar. El carácter cíclico de las soluciones se aprecia mejor si dibujamos las trayectorias en el espacio de fases, X1 frente a X2. Aquí se ve claramente que las trayectorias son cerradas, de modo que el proceso se repite indefinidamente en ausencia de perturbaciones externas. La implementación de este modelo en EJS es sencilla. Tras la declaración e inicialización de los parámetros y variables de estado, vemos que hemos añadido al panel de evolución una pestaña donde se formulan las ecuaciones diferenciales del modelo. Este proceso resulta tan sencillo como traducir al lenguaje Java la expresión de las ecuaciones diferenciales. Además, para completar la especificación de la solución en cada paso de esta ecuación, debemos, y el panel nos lo permite, indicar lo siguiente. ¿Cuál es la variable independiente? En este caso t. ¿Cuál es el incremento que deseamos en cada paso discretizado del tiempo? En este caso el parámetro dt que usamos aquí tiene un valor de 0,5 que resulta adecuado para este modelo. Y finalmente, el algoritmo que deseamos usar para la aproximación numérica de la solución en el instante t más dt. EJS ofrece una gran variedad de algoritmos, porque no hay un único algoritmo que sea perfecto para todas las posibles ecuaciones y circunstancias del problema. Pero, para este ejemplo sencillo, nosotros hemos elegido el método clásico de Runge-Kutta de orden 4, que es un auténtico todoterreno para las ecuaciones diferenciales ordinarias. El panel de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de EJS ofrece una multitud de otras opciones que lo convierten en una poderosa herramienta para este tipo de modelos. Iremos desgranando algunas de estas opciones en los ejemplos que siguen. De momento queremos solamente incidir en la importancia de elegir un algoritmo de resolución numérica adecuado. Para mostrar rápidamente por qué esto es importante, vamos a modificar el panel para pedirle a EJS que utilice el más sencillo y menos preciso de los algoritmos que ofrece, el método de Euler. Si volvemos a ejecutar la simulación y esperamos a que se complete un ciclo de interacción entre las especies, observaremos que el ciclo no se cierra. La razón es que el método de Euler es sencillo de programar y entender, pero poco preciso. Por ello, las soluciones se alejan de las reales y pierden sus cualidades, entre ellas las de formar una órbita periódica. Podemos mejorar la precisión del método haciendo el paso de integración dt más pequeño. Esto genera muchos más puntos a intervalos más pequeños, lo que mejora la precisión, pero a cambio de un esfuerzo de cálculo mayor que se traduce en una ejecución más lenta. Y ni siquiera así se consigue que la órbita se cierre. En realidad, el método de Euler solo se incluye en EJS con fines pedagógicos. Si tiene usted curiosidad intelectual por conocer cómo funciona un algoritmo numérico de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias, consulte en primer lugar la descripción del método de Euler. Es la que se entiende con mayor facilidad. Pero esta sencillez es también la causa de la de su poca precisión. Es preciso sofisticar la técnica para conseguir un algoritmo razonable. El método de Runge-Kutta clásico de orden 4 es quizá el más conocido de estos métodos más sofisticados. Si el método de Euler es un método de orden 1, porque su error es proporcional al tamaño del paso de integración, el método de Runge-Kutta de orden 4 que hemos usado presenta un error del orden de dicho paso elevado a la cuarta potencia. Como el paso suele ser pequeño, menor que 1, su cuarta potencia es mucho menor. Pero, aunque en general, cuanto mayor sea el orden de un algoritmo de integración mejor será su precisión, la sofisticación de un método no consiste únicamente en aumentar el orden de su error. En determinados problemas es más adecuado que el método sea lo suficientemente inteligente para estimar su propio error y ajustar el paso de integración automáticamente. Esto sí que requiere de cierta ingeniería matemática. Las órbitas de Arendstorff son trayectorias cerradas del problema de tres cuerpos restringido. El cálculo de la órbita del tercer cuerpo, que debe ser cerrada, es muy sensible a pequeños errores y constituye una buena prueba para la precisión de algoritmos numéricos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta simulación que vemos compara la solución de dos de estas órbitas, una que muestra dos bucles y otra que muestra tres, usando un método de cuarto orden de paso fijo y un algoritmo de Runge-Kutta de paso variable de órdenes 3 y 2. El valor de p mostrado en la fila inferior de resultados indica el valor esperado para el periodo de la órbita, mientras que el de t muestra el tiempo de cálculo. El cálculo se detiene cuando la órbita se cierra. El paso utilizado por ambos algoritmos se compara en el panel de dibujo inferior. Puede verse, al visualizar simultáneamente la órbita calculada por el método de paso fijo, que vemos aquí dibujada en rojo, que el problema es muy sensible cerca del punto más a la derecha de la órbita, donde el algoritmo adaptativo reduce el paso de integración automáticamente y consigue así mantener la precisión del cálculo. Nosotros hemos fijado el paso de integración del método de paso fijo en un valor de 0.004, valor que consideramos, evidentemente de manera errónea, suficientemente pequeña. Como el método de paso fijo no puede cambiar su paso de integración, su precisión, que a priori debiera ser mejor que la de cualquier método de orden menor resulta en la práctica peor que la del paso adaptativo. En cualquier caso, el problema es tan sensible que el algoritmo de paso adaptativo tampoco resiste más de dos vueltas de la órbita. EJS le indica cuál de sus métodos es de paso variable. Los que presentan dos números de orden lo son, el primero para el cálculo de la solución y el segundo para estimar el error. Y le permite, en este caso, indicar el valor de la tolerancia, es decir, el mayor error permitido que desea usted para el cálculo de la solución. El método irá estimando su propio error y ajustando su paso interno de manera adecuada para mantenerlo por debajo de la tolerancia dada. Pero interpolará de manera automática entre estos valores internos para seguir proporcionándole a usted valores de la solución a intervalos de paso de t, tal y como indicó en el campo de incremento de la variable independiente. Este ejemplo usa también un panel de código preliminar para cálculos compartidos por varias de las funciones de la ecuación diferencial, lo que permite economizar cálculos. Puede aprender más de cómo funciona el editor de ecuaciones diferenciales de EJS y sus opciones en este enlace. Finalmente, el modelo hace uso también de lo que denominamos un evento para detectar cuando la órbita se cierra. Pero el estudio de los eventos en las ecuaciones diferenciales ordinarias será ya el objeto del siguiente vídeo.